Oye, te voy a decir, ¿de qué estás sabiendo? De nada, y esto está todo lo que voy a decir. ¿Para qué quieres eso? Nada, te dije esto muchas veces. Y ahora es tiempo de ver videos. Hora de ver un video. ¿De qué estás sabiendo? Dije nada, y eso es último que voy a decir. Estoy muy enojado que me estás tratando de decir una palabra fea. ¿De qué estás sabiendo? Dije nada, y eso es último antes que te voy a pegar en la cabeza. Eso no va a estar bien. Lo que estás haciendo es broma, sí o no. Dígame y te voy a pegar en la cabeza. ¿De qué estás sabiendo feo y horrible? Nada, 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 nada de sí. Y eso no está bien. Porque entonces te voy a pegar muy fuerte en la cabeza que te vas a morir. ¿Por qué? Eso está mal. Y no lo hagas o entonces voy a estar muy enojado. Lo hagas y te voy a pegar en la cabeza también. ¿Cuál video era? Sí, 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 sí. Este era... Este era en el 20 de novembro del 2020. ¿De qué estás sabiendo? Dije nada. Y eso es último que voy a decir. No quiero más en tu labios contigo. Páralo y eso es último lo que voy a decir. Entonces, antes que te voy a pegar muy fuerte que te vas a morir. Eso no está chistoso. ¿Por qué dices eso? Porque yo dije, no está chistoso. Y sabes que está chistoso y te voy a pegar muy, muy, muy fuerte que te vas a morir. Y eso va a estar último que quiero, vaya a decir. Díganse otra vez que te voy a pegar en la cabeza. ¡Mamá! Tú si eres mamá en mí. No. ¿Qué? Necesito... Un segundo. ¿Por qué dices mi nombre? Nada necesito decir otra vez de eso. ¿De qué estás sabiendo, Simon? Nada. Estoy sabiendo de... De cómo se mueve el... El tierra. Nunca eso... Entonces te vas a morir. Y eso es último que necesito decir. Sí. Oye, ¿por qué hiciste eso? Y nada, nada, nada que te va a gustar va a ser para... Para eso. Y oye, ¿por qué estás a...? Dígas eso otra vez. Y te voy a cantar una canción. Estoy algo con el chincho. Y... Por favor... ¿Cómo... ¿Cómo me saben? Necesito, voy a hacer algo importante. Y entonces... ¿Qué va a pasar? ¿Me van a pegar en la cabeza o qué? No. Eso no va a ser posible. Porque no pueden pegarme en la cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Whirlpool, expert, eso no son... ¡Ah! ¿Qué vas a necesitar con tu dinero? Nada. Eso va a estar positivo. Y entonces, te voy a pegar muy fuerte en la cabeza. ¿De qué vas a ver después? Y nada, nada, nada positivo va a ser esto. ¿Y de qué vas a decir? ¿De qué estás enviando? ¿De qué vas a enviar? ¡Páralo y te sigas! ¿De qué vas a enviar hago ahora? Nada, nada y, y, ok, eso no va a estar positivo. Si hagas eso otra vez, te voy a pegar muy bien. ¡Nada! ¡Nada positivo! ¿De qué vas a decir esto? ¿De qué vas a enviar ahora? Ahora, dinero. No está chistoso. Oye, los gusanos se comen, ya te dije estas muchas veces que no se comen los gusanos y eso va a ser último que voy a decir, entonces que te voy a matar. Y eso está más, más, más lo que está diciendo. No, no voy a saber nada, nada, nada mal. O entonces voy a llamar a tu mamá. ¡Eso no va a estar chistoso! No te va, no te, no quiero verte reír de, 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 de más, 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 más cosas. ¡Eso no va a estar chistoso! No estoy feliz ahorita. Estoy muy, 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 muy enojado lo que estás haciendo. No. Eso no va, no va a servir. Y te dije que los gusanos no se comen. Eso va a estar muy enojado que, que te comes, que te comes este. Eso va a ser pobre de ti que vas a comer los gusanos. No te quiero ver comer los gusanos. No te quiero. Eso va a estar mal, lo que vas a decir. Porque, porque te voy a pegar en la, en todo de lo que voy a decir. ¿Por qué estás viendo inglés? Porque eso, muy enojado lo que estás diciendo. Y pobre de ti. De cómo estás hablando. Ok. Ok, 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 ok. Simon, no necesitamos nada para esto. Págalo y, y pobre de ti, cómo me vas a brillar. Nada, por incumiento, nada, te voy a decir. Y, porque te ven. Necesitas seguir con tu, con tu vida. Y, y, y vayas a ver, a ver, hacer algo con tu vida. No necesitamos nada Pero nada ¿Pero qué? ¡Pero nada! Dije, ¿pero qué? ¡Pero nada! Puedes hacer tu tarea Tu tarea o nada ¿Necesito ir a la escuela? ¡Claro que sí! Porque entonces voy a llevar mucho en trabajo Porque mañana hay clases Y ahora necesitas hacer tu tarea ¿Qué hiciste? Ok Necesitas que Que nada va a pasar En este video Ahora lo voy Lo voy a parar Arrollar